Uno de esos cambios es la entrada de la familia de Neto, personaje protagonizado por Gabriel Soto, quien cuenta con tres hijos, un par de gemelos y una hermosa adolescente que llegará a la vida de Temo como la manzana de la discordia, que tratará de desunir la relación homosexual de este con Ari. A pesar de que el personaje de Yolo es nuevo en la telenovela, ya ha desencadenado un sinfín de comentarios negativos y molestias por su participación en el proyecto, pues ha interrumpido el deseado beso entre Temo y Ari, protagonizando una escena de amor con este último que poco gustó a la audiencia. La comunidad que apoya la relación entre Ari y Temo está molesta pues argumenta que no es justo que en 106 capítulos no haya ocurrido un beso entre los adolescentes gay pero sí uno con una chica. Me siento muy ofendido me duele sé que han sido un puente de inclusión al poner una pareja gay pero esto que hacen me ofenda, personalmente dan un terrible mensaje y no me gustaría asociarlo con esto pero siento homofobia en todo esto. Sí, en redes también se hicieron evidentes las molestias. Estuvimos pidiendo que pusieran a Joaquín en la intro y después de meses lo pusieron, llega Azul y la ponen el mismo día. Ahora estuvimos pidiendo un beso a Aristemo pero no sueltan un beso hetero con una niña que acaba de llegar. Estoy indignadísima, always a Aristemo, and peach, always a Aristemo, at Definexleri, December 4, 2018. Hagamos una petición para que quinen el beso heterosexual del intro de atme meridivima faste que no tengamos nuestro beso. Pero no es una respuesta nada, tampoco, represalia por favor solo confidencias personales y en la amor que se tienen vienen cosas increíbles. Arroba marian barra baja cero cero, December 4, 2018 por su parte, Juan Osorio no ha dado una resolución sobre el futuro de la pareja gay en la televisión, sin embargo todo se puede esperar, ejemplo de ello es el desenlace de la pareja protagonizada por los osos, Gabriel y Daniela. Con información de Publimetro anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments.